Y todo es de mi Cristo, pues me caeré. Y todo es de mi Cristo, pues me caeré. Y todo es de mi Cristo, pues me caeré. Y todo es de mi Cristo, pues me caeré. Levanta tus manos y dale a gloria. La que será gloria. La que será gloria. La que será gloria. La que será gloria. Por siempre me caeré. Por siempre me caeré. ¡Gloria! ¡A él será! ¡Gloria! ¡A él será! ¡Gloria! 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 ¡Glor ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Ahora! 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 En esta noche, a tu reflejo, con el Espíritu de todo, con el demonio, que no me permita hacer la campaña, porque ya requerida mi decisión, yo no lo tengo al diablo, con la sangre de Cristo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!